Los dirigimos a la zona de guerra. Prepárense para pelear. Enemigo entrando en el área. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Hora de ponerse serios. Los desplegamos a la zona de guerra. Resurgimiento. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Atención, recibimos un contrato de alta prioridad. Objetivo marcado en el mapa nártico. Bien, te ayudamos a empezar. Ahora termina la misión. Yo no sabía que ahí en el cielo había PlayStation, Jesús. Me partieron en 6 cantos. Este pano es mío. Este pano es lentito. ¿Qué es usted, cabrón? Compañero, cerra despliega. Bien hecho. Mosquito sin desplegados. De contigo, de contigo. Esta es la puerta. Abrió la puerta ahora. Un gusto raro. Uy. ¿Tocó como una puta o no? Baja confirmada. Localizamos al resto. Dale, en Valle, están los novios. Segundo piso. Jogí algo, no tengas. Esto es mío, es mío, es mío. Tengo gente acá, en Química. ¿Vas para Valle? Lo rompí. Le rompí la placa. En Valle, ahí está ahí dos. Ahora va a romper la placa en este segundo piso. Ahora para Valle. Vamos a meter en el país. Te devolvemos al frente. Gánate tu oportunidad. Estoy andando acá. Voy por aquí. Valle, está viendo la broma. Aguanta, perdón. Meta esta pistola. El ataque es volver esta. Da, hombre, espérate. La superi sigue ando duro. Végalo. Queremos money para el logro aún. Suelte los chavos en el... En el de atrás. Ok, en 2-3. Oye, aquí no es mío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jesús? Tengo algo defectivo. Ahí viene el gas. Chavo, chavo, cabrón. Cabrón, nada más, chavo. Me están pidiendo, chavo, mía, hombre. Espérate, chavo, mía. Ya, 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 ya. Estoy pidiendo que es lo del trabajo. Hay movimiento. No estás a la madre. Esto es jodido. No, 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 no. Cabrón, que a mí me llama con un piquete ahora bien, cabrón, y me dice, ¿de dónde es? Tú... A una entrega de armamento hacia ti. El pelotón está en zona segura. No está en un lado. Si no está en Wiken, pues eso no es problema, mía. Soldado enemigo acercándose. Pasamos aquí. Dios mío, este cabrón ahí. Es un... El enemigo destruido. Use el mapa para cazar al resto. Cabrón, cabrón. Necesito reconocimiento en lo alto. Entrega de armamento aliada en camino. Cuidado, los operadores enemigos buscan materiales nucleares explosivos en la zona. ¡Rotando carga! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡Derribado! Entre los mejores 25, excelente. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Volviste a tu posición. Ve con todo. ¡No, Dios mío! ¡Ahí están tus cocas! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡Va a ir a un ser rival aquí! ¡Auto reanimación aquí! ¡Máscara en oro ahí! ¡Máscara de gas aquí! ¡Conmigo, conmigo! ¡Sí se volvió loco, espérate! ¡Mira para atrás! ¡Algón! ¡Te estás puchando! ¡En movimiento! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ah, por el frente! ¡No, por el frente! ¡Voy por el frente! ¡No, no, no! ¡Estaba por ahí, está por ahí! ¡Para tira! ¡Un sagte! ¡Seguid por el frente! ¡Seguid por el frente! ¡Voy por el t Burgos A Derecha! ¡Voy por el T Burgos A Derecha! ¡Botín! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Jude por aquí! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres equipo, quedan cuatro. ¡Terminemos con esto! Vamos a tratar de coger eso. Enemigo entrando en el área. El gas se está aproximando. Nosotraba a tierra. ¡Ey! ¡Eso es boom! ¡Ey! ¡Deporte 13! Mira, alguien busquen los tobillos, ese cabrón. ¡Fuimos uno de los últimos cinco! El fracaso no es fatal, solo es una oportunidad para mejorar. Vamos a darle Madre mía que no estaba jugando Que estaba peñando por la cabrón de la supervisora Que no sabe los protocolos de la puta compañía Ay cabrón Mejor volvamos a casa Y mi mente salió el año pasado Ya cabrón